Esto prácticamente es casi igual que el negocio, ¿tú me entiendes? En su momento tú tienes que practicar y decidir cuál va a ser tu instrumento. En este negocio tu instrumento es qué? Tu boca. Sin embargo, tu sueño y tu corazón es lo que van a hacer que tu instrumento toque la vida y la música perfecta de este negocio. ¿Qué es qué? La música de la libertad. De que la gente puedan ver que a través del negocio ellos pueden hacer sus sueños realidad. Y poco a poco tú practicas día y noche, día y noche, practicas día y noche todas las veces que tú tengas que hacerlo. ¿Para qué? Para que llegue un día en donde tú no te intimides, de que no importa, en donde tú toques tu canción, lo hagas de corazón para tocar la vida de mucha gente que allá afuera los necesita. Ustedes son los mejores músicos que hacen sueños realidad, mi gente. Nunca se dejen robar sus sueños. Nunca desistan. ¡Sean los músicos de la mejor vida del mundo! ¡A romper diamantes!